La luna columpiaba en el confín Su lámpara sonriente El río copiaba claro tu perfil Divino en su corriente Era la brisa suave del pensil Como una elocuente Materialización de la emoción sutil Que había en mi corazón La luna columpiaba en el confín Su lámpara sonriente El río copiaba claro tu perfil Divino en su corriente Era la brisa suave del pensil Como una elocuente Materialización de la emoción sutil Que había en mi corazón Desde el primer momento en que te vi Mujer divina La gracia incomparable que hay en ti Mi ser fascina Es por eso que vengo a regalar La dulce melodía de mi cantar Que es como el embrujo dulcificador De tu mirar A tus ojos sin par Yo les vengo morena a rogar Que me den su fulgor Para que maten mi alma Con su dulce calma todo mi dolor Yo le canto mujer Al embrujo De tu mirar inspirador Y te vengo a dar Con gran pasión El verso más sentido Y el amor rendido de mi corazón A tus ojos sin par Yo les vengo morena a rogar Que me den su fulgor Para que maten mi alma Con su dulce calma todo mi dolor Yo le canto mujer Al embrujo De tu mirar inspirador Y te vengo a dar Con gran pasión El verso más sentido Y el amor rendido de mi corazón La luna columpiaba en el confín Su lámpara sonriente El río copiaba claro su perfil Divino en su corriente Era la brisa suave del pensil Como una elocuente Materialización de la emoción sutil Que había en mi corazón Materialización de la emoción sutil Que había en mi corazón